Suenan vientos de unidad, suenan voces con amor, unidad y cambio, para un futuro mejor. Suenan vientos de unidad, suenan voces con amor, unidad y cambio, para un futuro mejor, unidad y cambio, para un futuro mejor. Maracay está en la calle defendiendo con pasión, la valiosa democracia con nuestra constitución, vamos grandes y pequeños a sembrar con emoción, la semilla del progreso por toda nuestra nación. Suenan vientos de unidad, suenan voces con amor, unidad y cambio, para un futuro mejor, unidad y cambio, para un futuro mejor. Esto vuelo de mentiras, el pueblo no aguanta más, que hacer gola todo el día, y de la inseguridad, es el cambio en la asamblea, lo que quiere la nación, ejercer contra la orilla, y acabar la corrupción. Suenan vientos de unidad, suenan voces con amor, unidad y cambio, para un futuro mejor, unidad y cambio, para un futuro mejor, unidad y cambio. Para un futuro mejor, unidad y cambio.